Hola que tal amigos, me encuentro acá en Fotospacio Bolivia, mi nombre es Mauricio Aguilar y hoy les vengo a hablar de una cámara de hace 14 años, así es, en pleno año 2019 una cámara de 14 años, en el 2005 Nikon anunció la mejora de su cámara, la Nikon D70 llegando a llamarse la Nikon D70S, acá la tengo gracias a mi amigo Rodri que me prestó para poder hacer esta revisión de este pequeño tributo a esta camarita, esta cámara la diferencia de su antecesora presenta una pantalla más grande, una batería mejorada y la posibilidad de tener un nuevo conector para un disparador remoto, vamos a probarla vamos a verla y ver si es conveniente a Competenter en pleno año 2019 bueno, aquí tengo la cámara, la probé con un lente Sigma 28-200, un lente muy versátil lo que voy a resaltar de esta cámara principalmente es lo que me impresionó de su velocidad su velocidad que llega a un 800 avos de segundo, así es un 800 avos de segundo me deja sorprendido porque tiene una velocidad particularmente extrema para ciertos casos en este momento lo que me sorprende les digo porque cámaras predecesoras de esta como la Nikon D90 tiene una velocidad de un 4000 avos, esta la duplica básicamente algo que puedo destacar también es que tiene un cuerpo muy robusto, muy como se dice de guerra yo le puedo decir que es de guerra, muy robusto, un poco pesado pero si muy cómodo a la mano la verdad te hace sentir como si estuvieras con unas cámaras analógicas de metal que podrías estar sacando de una manera muy cómoda empuñar la mano claro, si es pesada pero es muy cómoda, destaco eso algo que podemos ver es que esta cámara, su sensor solo es de 6.1 megapíxeles estamos hablando de una cámara de hace 14 años, del 2005 hoy en día estamos acostumbrados a ver cámaras de 18 megapíxeles para arriba que son de gran formato, para el primer lugar es de gran formato esta, su sensor solo llega a un estimado de 25 centímetros del lado ancho lo que tal vez sea un inconveniente para los que hacen el recorte de la imagen o tal vez quieran ampliarlo en un gran formato pero por lo demás la calidad, la calidad personalmente que vi en esta cámara es genial, extraordinaria la verdad los colores veo un poco más saturados de lo normal bueno, es una percepción mía particularmente las fotos que están viendo en este momento, ustedes mismos las buscarán voy a subirlas a la cuenta de Flickr para que ustedes puedan examinarla con determinada calma por lo demás que veo de esta camarita es que también su ISO es un poco limitado estamos hablando del 2005, voy a volver a recalcar, hace que tiene más de 10 en esta cámara que solo llega a 1600 de ISO si esto es un poco limitante en situaciones oscuras particularmente para sacar astrofotografía por ejemplo o situaciones de fotografía nocturna donde nos exijan más luminosidad esta cámara solo llega a 1600 hoy en día estamos acostumbrados a ver cámaras de 6400 de ISO 12800 de ISO para arriba que son prácticamente una sensibilidad enorme y muy grande la verdad entonces se imaginarán como es su tope 1600 entonces el ruido es sorprendente en este tipo de cámaras la verdad es que tiene una cámara con motor de enfoque era una cámara catalogada de formato, perdón, de gama profesional entrando a la gama profesional su cuerpo lo delata esta cámara también cuenta con memorias tipo CF no SD estas cámaras con formato estas memorias con formato CF Compact Flash que es su nombre tiene una gran velocidad la verdad no está mal desperdiciada no está mal empleada en este tipo de memorias es más que lo que cámaras de gama alta siguen contando con este tipo de memorias CF entonces me parece una cámara muy interesante de muy buena calidad y la recomendaría a personas que están empezando en esto de la fotografía porque tiene una calidad a mí me gustó bastante la calidad y tiene todos los formatos para empezar con esto de la fotografía todas las opciones todas las herramientas que nos da salvo esas limitantes que les mencioné es una cámara que sí les recomendaría para empezar la fotografía bueno al final lo que cuenta es ustedes que le van a dar ese valor a la cámara siempre mantengo esa idea de que ustedes van a ser los que le van a dar un valor grande a cualquier cámara sea cual sea la que tengan a la mano eso es todo chicos vamos a seguir haciendo revisiones acá en Fotoespacio con lo que nos llegue y bueno les mando un saludo grande y esto es nuestro pequeño tributo a esta camarita de la camarita de más de 14 años hasta luego que les vaya bien y gracias por su visita y gracias y gracias y gracias